¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, un día más. Bienvenidos a Dragon Quest. Seguimos con la historia, estamos en el puerto de horizonte, una vez más, donde lo dejamos. Vamos ahora a continuar hacia el siguiente punto, que es la región de Maella. Chicos, vamos a empezar, como siempre, a salir por aquí, al mapeado, y avanzar, ¿no? Antes de empezar, como siempre, bueno, pues dar las gracias a todos los que me seguís, apoyáis la serie, apoyáis el canal, chicos, en los vídeos y demás, ¿no? Pero, un placer para mí, pues, que veáis los vídeos, que os gusten, deis like, comentéis y demás, ¿no? Así que... Eh... A ver, como comenté en el capítulo anterior, he hecho un pequeño cambio, he actualizado un poco más el equipo, especialmente el equipo de Yangus. He adquirido con él, pues, este arma, que veis, ahora, vamos, tiene un porrón de ataque. Tiene 94, hacha de hierro, ya dije cómo se hacía esto, ¿no? Combinando dos cuadrañas agrícolas, pues, y al mezclarlas con el pote de alquimia, sale este, chicos, este arma, ¿vale? Tenéis que reunir casi 2.000 de oro, yo lo he hecho, no me ha costado mucho, cerca de más o menos 40 minutos, luchando por aquí cerca, y, bueno, pues, lo conseguí, ¿vale? Con lo cual, ahora, Yangus, pues, sí, está bastante bien ahora, con este arma, ¿vale? Y no solamente esto, también, pues, aproveché la ocasión para crear este arma, esta defensa, que diga, que es una defensa, es un casco de piedra, como veis. No está bastante más defensa, ¿no? Defensa, ese sentido, os tiene ahora. ¿Y cómo se crea este casco? Pues, muy simple, con un hacha de hierro, perdón, hacha de piedra, que no sé si tenemos ahora uno con Yangus, no. Y en el inventario tampoco, ¿verdad? Vale, bueno, simple, combináis un hacha de piedra con un gorro puntiagudo, y sale esto, chicos, este casco, ¿vale? Vale, un casco de piedra, podéis comprar incluso los dos ingredientes, para sacar este arma, perdón, esta defensa, que me lío, vale. Con Jessica, con Jessica no he sacado nada, absolutamente nada, ha subido un poco el nivel con ella, nivel 11, como veis, con Riku un nivel 12, y Yangus el 13, un nivel más. Referente al episodio anterior, cuando lo dejamos, pero bueno, tampoco he subido mucho más que digamos, ¿no? Un nivel más, pues, suficiente para esta parte del juego. Vale, ahora sí voy a crearlo aquí, con vuestro permiso, voy a meter aquí el pote de alquimia, la síntesis, voy a mezclar que me parece que lo comenté para crear un arma más efectiva para Jessica, ¿no? Vamos a meter un látigo, que está equipado, no puedo meterlo, mierda, coño, espérate. A ver. Vamos a quitarlo. Vale, vamos a combinarlo, con lo siguiente, vamos a ver. Y ya lo dejamos aquí preparado. A ver. Este látigo por aquí, más... El escudo de escamas, que tiene que estar por aquí cerca, ¿dónde estás? Te pillé, te pillé. Ahí está, vale. ¿Qué sale con esto? Pues sale un látigo bastante más fuerte para Jessica, que es látigo de ofidio, si no me equivoco, ¿vale? No se puede comprar en esta parte del juego. Más adelante sí, evidentemente, pero... Compensa mucho más hacerlo en esta forma, ¿no? Con el pote de alquimia, mezclando esto todos ingredientes, chicos. Venga. Al lío, al mejunje, venga. Vale. Bueno, pues, mientras tanto, mientras se crea el potaje este... Vamos a continuar, ¿no? A ver. Vamos a equiparar Riku este arma. La lanza de hierro. Conseguida también con el pote, ya sabéis, en el capítulo anterior, sabéis cómo... Cómo hacerlo. Los que hayáis visto el capítulo anterior, vamos, quiero decir. Vale. Bueno, pues sin más, vamos a seguir. A ver. En teoría, el siguiente punto está... Bueno, siguiendo este sendero por aquí, pero... Vamos a ir por aquí, por este lado. Por la izquierda. A ver. Nah, Jessica ahora es muy cutre, tío, atacando. No vale una mierda. Yangu's fijao, madre mía, tío. 43. Un pasote, tío, este arma de Yangu's ahora. A ver. Con Jessica creo que... He aprendido algo, chicos. Que no se mostró en la serie, que es... Me parece que es... A ver, habilidad. Conjuros, a ver. Vale, es esto. Mini incendio. Y... A ver. Vamos a ver. Tenemos otra habilidad más, nueva. Bueno, es igual. Venga. Creo que solamente es esto lo que he sacado. El mini incendio este. Pero qué raro, tío. Juraría que saque algo más. Con Jessica, ¿no? Pero ahora no caigo, tío, en la cuenta. Es igual, en fin. Si la veo, pues... Os lo digo, chicos. En fin. Vamos a ir por aquí. Venga, como os he dicho. Para luchar con un monstruo conocido. Que es este que veis. Ya sabéis, estos tipos, a diferencia de los demás, se muestran en el mapeado, ¿vale? Matarlos cuesta un poco más, pero la recompensa lo merece. Vamos a... A ver. Grupo entero de vida, sí. Perfecto. Vale. Bueno, pues... Vamos allá. A ver. Es un mazador, tío. Hostia. Hostia, hostia. A ver. El rey del mazo. Uy. A ver, este cómo se comporta, tío. Con Riku. Vamos a... Atacar. Con Jangoos. Mentalizar. Con Jessica. Con Juroos. Vale, esto. Debilitación. Para que le quite más. Venga. Joder. ¿Cómo pega la mierda al bicho, tío? Vale, a ver. Toma ya. A la mierda al bicho. Vale. ¿Qué nos deja? 53 puntos de experiencia. 28 monedas. Un cofre. Con una pieza de cobre. Perfecto. Vale. Esto era para vender. ¿Dónde está? Aquí. Vale. Ya os dije la importancia de matar a estos bichos por ahora. Nos dejan esto. Chicos. Este cofre. Con esta pieza. Vale. Pieza que, por cierto, se puede revender bastante bien. A cualquier tipo de mercader. Creo que nos estaban cerca de 300 de oro. Y bueno, pues eso. Es bastante útil, ¿no? Pillar esto. Bueno. A ver, cofrecico. Mágico. ¿Se puede abrir? Hostia, dime que sí con la llave, tío. Ah, vale, vale. Gracias, Riku. ¿Qué tenemos? Gorro de pieles. Vale. A ver. Esto en sí mismo quizás no sirva de mucho. Pero si lo combinamos con algo creo que salía una... A ver. Defensa 9. Equipable para Jessica, supongo, ¿no? Sí. Ah, y para Riku también. Hostia, más defensa, tío. Sí, pero vamos a equipárselo con Jessica que tiene menos defensa. Vale. Perfecto. A ver. Pues sigamos. Vamos a... Intentar buscar más cofres. Creo que por aquí cerca había otro más. Vamos hacia atrás. Voy a empezar a usar aguas mágicas, chicos, para reducir los encuentros. Los combates, porque... Si no, esto se va a hacer eterno. Se va a hacer eternísimo, tío. ¡ section! ¡Suscríbete al wonderfullyo! ¡Suscríbete alifikador! ¡Suscríbete alnahmen習 representante! ¡Suscríbete al canal! Defensa como ... ¡suscríbete al canal! ¡Um, sí, esmço! Vamos, venga Acaba con ellos Joder, acaba con ellos Jessica, muy mal, ¿eh? Hostia ¿Y este gordo, tío? Hostia puta Joder Vaya panzudo, tío Vaya barrigudo Gordisaurio Hostia, pues A pincharle Venga Vamos, puto gordo Te vas a inflar con la lanza, cabrón Vale, muerto Venga No ha sido muy difícil después de todo, ¿no? Joder, a ver ¿Qué nos deja? ¡Mira! Casi 200 de experiencia, tío Joder Nivel 13 Rico Madre mía Vale Vida en 10 Y PEM en 2 Más fuerza Tartar Agilidad Serviduría Resistencia 4 punticos Vale Pues Vamos a seguir aumentando Valor Venga Valor o espadas O lanzas Ya que tenemos las lanzas equipadas, ¿no? Pero... No Valor Venga, vamos a seguir aumentando esto A ver Reactivación ¿Qué mierda es esto? Hostia A ver Porque igual es para Dar vida a alguien muerto, ¿no? A ver Dime que sí, tío Sería muy feliz ahora mismo Si... Con este hechizo A ver Ah, no Nos cura los efectos del sueño Y la parálisis Vaya mierda, tío En fin Nos hemos quedado con las ganas ¿No? De... Conseguir este hechizo, tío Joder En fin Sigamos Voy a bajar un poco El volumen del juego, chicos Porque estoy escuchando más El volumen del juego Que en mi propia voz Y no puede ser No me gusta a mí eso A ver Sonido Al uno Vale Perfecto Ahora sí Vale, pues Vamos a volver Al camino principal Que estaba por aquí Ya sabéis No os desvíes mucho del camino Porque eso puede ser Bastante peligroso, chicos Ya me he perdido hasta yo Y eso que Estaba cerca Joder Por aquí abajo Hemos dicho antes de usar esto Esta mierda El agua bendita Vale Para que no nos ataquen los Los monstruos O tarden más Los combates en aparecer Joder Venga ya, tío Que mierda Habéis visto, ¿no? Esto Acelera los combates, tío En vez de reducirlos No me jodas Venga, coño Vale Vale, a ver Vamos a ver Pensemos Y digo yo Como aquí Hay siempre enemigos Múltiples Más de uno Es decir, pues ¿Por qué no equipar con Riku? Porque Yo creo que Merecería bastante más la pena El boomerang, ¿no? Baja 10 puntos de ataque Pero lo compensa Al atacar De momento A enemigos múltiples Chicos No hay Digamos un arma Bastante más efectiva que esta 10 puntos más La lanza Pero Tampoco es mucho No se notaba tampoco mucho En el ataque Pero Sí ¿Por qué no? Vamos a dejarla puesta A ver si los combates no saltan, tío Ahora O tardan más Porque Vaya tomadura de pelo El agua Bendita esta, tío Agua bendita Mis cojones Venga, ahí Vamos a ver Si podemos volver Sin luchar Vamos ahí Por aquí no es, tío Espérate Me cago en todo Joder Baja, Riku Baja Baja, tío Ahí, por aquí Venga, ahora sí Surte efecto Bueno Se trata un poco más En combatir Pero bueno, es igual Vaya hostias Que me digan Gustio Es que Es impresionante, tío Jessica Como siempre En su línea Lo mata Vamos No hay una mosca, tío A ver si se crea ya el El potingue este Que hemos metido En el pote El látigo nuevo Para Jessica A ver Aquí está el sendero Perfecto, vale Más cositas Antes de seguir Vamos a por aquí Porque hay otro cofre Si me voy mal Vamos Creo que tiene que haber Otro cofre Por aquí cerca Otro cofrecico mágico A ver Cofrecico Mira, aquí está Aquí muerto el asco, tío Venga, ven conmigo Mira, ha pitado, tío Hostia, que bien Ha pitado ahí El microondas Vale Frasco Agua mágica ¿Qué era esto? A ver Que nos enteremos todos Restaura 30 o más puntos de PM A un aliado PM, hostia El primer objeto Que tenemos disponible Para usar Para restaurar Mejor dicho, PM Perfecto Este sí Vamos a dejarlo ahí Para casos de emergencia Vale Vamos a meterlo Sí, en el equipo, ¿no? Equipo de Riku Quitamos una plantica medicinal Venga, fuera Y ya está Vale Con Jessica Vamos a meter más plantas Por cierto No sin antes A ver, espera Vamos a mirar ¿Qué es esto? A ver ¿Qué tenemos ahí? Los garbanzos Venga Que salten ahí Wow Vale Pues sí En efecto Esta mezcla era Chicos Este látigo para Jessica Más potente que el otro Que teníamos A ver Objetos Este es Ataque 23 Sube Vale 39 No está mal, ¿verdad? Sí, venga Perfecto Muy bien A seguir Sigamos Espera Es conveniente Cuando ya no sepáis Qué crear en el pote Pues meter algo Chicos Aunque sea lo más simple Para que al menos Pues se creen más Más cosas Más cosicas Vamos a meter No sé Dos plantas medicinales Venga Que se crea ahí Espera Vamos a Mejor del baúl Espérate La bolsa Ahí Vale Si por un casual Esto queréis cancelarlo Es decir No queréis que Que termine Para mezclar otras cosas Os equivocáis O lo que sea O queréis simplemente cambiar Las mezclas Pues podéis hacerlo Chicos Vale No se pierden los ingredientes Podéis interrumpir el proceso Pero Los ingredientes no se pierden Vale Siguen ahí Joder Refuerzos ¿Qué pide? Otro gordo Tío Otro panzudo De mierda De estos Venga Por él Me da bicho Tío Más raro Joder Más grande Tío Vamos Veo esto por la calle Me faltan piernas Para correr Tío Cuarto Mira 15 Joder Ahora si quita más 126 Punticos De experiencia Vale No está mal A ver Desaparece Desaparece El frasco Del agua Mágica Esta Vale Pues vamos Vamos al otro Vale A ver Vamos a volver Al sendero Y ya si Vamos a continuar Venga Había otro cofre Al final Pero vas a cogerlo Chicos Ya lo cogeremos Por aquí Vale A ver Un momento Estoy viendo ahí Un refugio Tío Una casita ¿No? Si entramos aquí A ver Vamos a ver Por aquí ¿Qué tenemos? Igual aquí Hay un yonki Metido ¿No tío? Su propio refugio Tío Esto parece una cabaña Tío ¿Hola? ¿Puedo entrar? Si puedo entrar A ver ¿Hola? Eh No me asustéis ¿Vale? Estoy armado No me asustéis Tengo una espada Y no pienso Dudar en utilizarla No hay nadie Vale Va mierda Tío Pues vaya mierda Refugio Si no hay nadie Bueno Vale Vale A ver Por aquí atrás Creo que se puede ir O por aquí encima Mejor dicho Para Llegar a un punto Donde se pueda coger otro cofre Vamos a probar ¿No? Vamos a ir por aquí Chicos Por el Por la ladera esta Pegados a la pared No hay nadie a ver oh ovejita que pasa te has perdido se ha perdido tío que maja vale a ver el efecto se quita del agua bendita mira ahí está el cofre mira acabo de verlo vale ovejita ovejita pues que tendrá este cofre que tendrá para nosotros vamos allá vamos a abrirlo a ver está cerrado dime que la llave lo puedo abrir por favor vale que tenemos simiente de fuerza vale vamos a ver vamos a probar a ir más al fondo porque ahí me suena que no es ese de otro cofre pero tampoco vamos a alejarnos mucho simplemente miramos así por encima un poquito no a ver porque tampoco me quiere meter mucho en el bosque este no va a ser que la liemos y nos perdamos aunque bueno si nos perdemos ya sabéis usamos el el teleregreso para volver a un a un punto seguro y ya está pero bueno vaya hambre vaya hambre joder madre mía tío malditas setas con ojos y putos cangrejos tío escorpiones o lo que coño sea esto a ver conjuros curación vale quería curar joder equipo despertar venga arriba que es para hoy bueno 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 la que me está liando tío a ver objetos plantica plantica para jessica no matéis a jessica por favor jangus usa la planta vale venga espérate espérate porque igual jangus cae ahora j cantando joder venga Ahora sí, a por ellos Hostia Ahora Mierda Adiós, adiós a Riku No ¿Por qué, tío? Joder, ¿de ahora qué? ¿Ahora qué hago con Riku, tío? 200 puntacos de experiencia Joder Qué pasada, tío Vale, nivel 12 Con Jessica Vida en 6 y Pem en 6 Más atributos Fuerza, agilidad, soluble, resistencia Fijaos los puntos que suben para Jessica, ¿eh? Al principio quizás viene con pocos parámetros Cuando suena el grupo Pero luego ya conforme sube nivel Sube incluso más Más parámetros que otros personajes Joder Vale, aprendemos un conjuro El sueño Morfeo, ¿no? Típico Hechizo 8 puntacos de destreza Joder, vale Vamos a aprender ahora Bastones No sé si lo dije Creo que sí lo comenté Al subir esta destreza Pues también aumentan Bastante Y bastante más El premio de Jessica Cuando empuña un bastón Ahora no hay bastones Pero Sí, ¿por qué no? Vamos a aumentar esto Porque además También nos dan otros hechizos Bastante útiles Y molones Como por ejemplo este Aceleración Y otro más Multidebilitación Joder, qué guay Qué guay Vale Vamos a quitar el veneno A Yangus Y curar a Jessica Venga, a ver Vale Perfecto, vale Ahora me queda dar vida A Riku, tío Qué putada Joder Ahí ciambre El pobre Bueno No pasa nada Manejamos a Yangus Perfecto Ah, mira Esto no me acordaba, tío Hostia Cuando un personaje muere Manejamos al siguiente, tío En este caso Yangus Hostia Mira, casualmente Ahí está el cofre Mira A ver Wow Qué miedo, tío Árboles mutantes Vale, a ver Hemos aprendido con Jessica Esto Multidebilitación Reduce la defensa A un grupo enemigo Vale En lugar de uno Pues a objetivos múltiples A un grupo Y hemos aprendido también Otro más Que es aceleración Que es Aquí está Vale Aumenta la agilidad De todos los miembros Otro hechizo Bastante importante Pero no A estos árboles con ojos Malditos Vamos a hacerle esto Minicendio Vale ¡Ey! Me quita PM, tío Puto árbol Joder Pues sabe defenderse, tío Nada más como pega El caralcachofa este Venga, muérete, tío Ya Vale A ver Está cerrado Se abre Toma ya ¿Cómo le pega una patada Al cofre, tío? La abre, eh Me encanta, tío Simiento del saber Perfecto Vale Pues Vámonos de aquí Antes de que nos metamos En un lío Con estos enemigos Eh El potaje está listo Hostia, tío Joder Joder ¿Qué? Me ha muerto, tío Pero si le he quitado Un porrón de vida ¿Qué mierda? Uy, uy, uy Se están mentalizando mucho Y eso no me gusta, eh Vale, venga Otro Al bote Al saco de cadáveres Muy bien Venga Venga, no te mentalices, tío Si vas a morir Ala A la mierda La tensión Vale A ver Si no Nos desviamos mucho Del sendero Tío, ¿dónde coño estaba? Ah, mira Espera Aquí veo otro cofre, tío Qué mierda Ah, está abierto Vale, este es el de antes Vale, vale Este es el de antes, sí Vale, vale, vale Vamos a ver Vale, vale Ala A la mierda, Jessica Nos queda Yangus Pero Va a haber que Utilizar un plan, eh Vamos a Sí, porque si no es que ya no me fío, tío Ya Es bastante jodido Más Contando con que no podemos revivir a nadie Vamos a volver, ¿no? Vamos a hacer Si se puede, claro está A ver No se puede Vale, pues Con esto A la de quimera Vamos a volver Menos mal que está este objeto, por cierto, eh Porque si no, joder Sería bastante difícil volver ahora Vamos a volver a Al muelle Venga Luego ya Seguimos directamente por el sendero Sin desviarnos Y ya está, chicos, ¿no? Porque es que si no Esto ha servido más bien para ganar un poco de experiencia Y coger los cofres Pero bueno En fin A ver, quiero Lo primero Iglesia Por favor Una monja Que me quite aquí Los males del grupo A ver Monjita Ya vengo ¿Qué te trae, iglesia? Pues Quiero que me des vidas Simplemente A No, adivinación no, tío Madre mía Riku 2000 puntos de experiencia, tío Casi Yangus Algo menos Bastante menos Jessica Bastante más Vale Gracias Eh, vale Mira que rápido ha vuelto, tío Mira, ya está aquí con nosotros, eh Mira Ha aparecido aquí de De la nada, tío De golpe y porrazo A ver Quieto, parado Que necesito más vida Para Jessica Esta vez Si escuchas un pitido Chicos Porque No sé quién de vosotros Me comentó que Bueno El juego a veces Pues emite pitidos No sé si es por el micrófono O por el juego Yo diría que es por el juego Realmente, ¿no? Porque en mis otras series Este micrófono Lo suele usar mucho Y No se oye, ¿no? Es Bastante curioso Que aquí si se escuche Porque De hecho lo escucho hasta yo Aunque no comenté nada Pero En fin Es quizás un poco molesto Ya lo sé Pero No puedo hacer nada Sinceramente Por quitarlo Porque si es por el juego Pues ya me diréis Pero en fin Espero que no salga mucho Más a menudo Vale Vale Venga, más dinero Toma Vale, mejor así, ¿verdad? A ver Wow ¿Dónde va a parar? Ahora sí Ahora sí que sí Venga Pues sin más De una Sin perdernos Con el camino Hasta llegar al siguiente punto Vamos allá Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver Vale, ahí estaba la caseta esa Que no había nadie El granero, supongo que es ese lugar No, 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 no Vale, imagino que será esto, ¿no? Esta ciudad que vemos ahí Será el siguiente destino Realmente es que tampoco está tan lejos De donde hemos salido, del muelle peregrino Pero es que ya sabéis, en busca de objetos y tal Pues a veces se pierde uno Y lleva más tiempo Pero bueno, compensa, ¿no? Sin duda, sube un nivel y demás Pues siempre compensa, siempre viene bien ¡Suscríbete! 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 Vale Hemos llegado Perfecto Sí, aquí es A ver No, pero A ver un momento, tío Si supuestamente La región de Maella es esto Y la siguiente parte que es el La abadía de Maella o algo así No sé si es esto O tenemos que seguir avanzando Pero A ver, vamos a entrar A ver Esto parece una simple iglesia, tío En mitad del campo, ¿no? Están aquí rezando Estos individuos A ver Abadía de Maella Ofrecemos reposo para el espíritu Si lo que buscáis es el reposo para el cuerpo Os sugiero que crucéis el río Y busquéis alojamiento en Villaboba Ajá Villaboba O sea Pasamos por mitad de la región esta Para llegar al sitio este Villaboba Que es la ciudad, claro Pensaba yo que era La ciudad era esta, ¿no? La región de Maella Pero no Es realmente Villaboba El siguiente destino A ver Es el aniversario del fallecimiento de tu abuela ¿Qué? ¿En serio? Vaya El capitán templario ¿Quién será ese, tío? Venga Sí, no me contes tu vida, tío Si ya te he escuchado A ver Tranquilo, un vagabundo, tío No voy a hacerte nada De momento No lo sé ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ey! Necesitas permiso especial para entrar aquí Vale, que humos, tío ¡Vale, ahora! ¡Para que quieras morir por una espada templaria! Anda, tienes una espada Yo un látigo, tío Lo saco Y comparamos aquí en tiempo de más Les meto el látigo por el culo A los dos Wow Vale, no sé qué cojones será este Pero me está dando miedo, tío Con esa cara Fijaos qué cara, tío Hostia puta Marcelo Marcelo se llama Flipado diciendo Qué cojones agua aquí, tío Y no me extraña La verdad Este rico es que tiene una cara muy expresiva, tío Me encanta La próxima vez, tranquilo Que si me voy y no vuelvo aquí Otra vez Con esta panda de locos, tío No me jodas Vale Vale, vale, vale Sí Venga Ala Ahí os quedáis Me juzgáis bastante mal, eh Por llevar a Yangu Y llevar al rey Trode Bueno, el rey Trode no sé si está con nosotros Menos mal que no está Porque si no aquí se que cunde el caos, tío Si le ven a él, vamos Nos condenan A la silla eléctrica Madre mía En fin Esto es la entrada principal Perfecto Por aquí se sale Vamos a ir por aquí a ver Sin más cosas Este que nos cuenta Si el peso del pecado pesa sobre vosotros Una contribución de oro a la abadía Podría aliviarlo Eso complacería a la diosa Y concedería una indulgencia ¿Y por qué me cuentas esto, tío? Si No quiero que me cuentes nada, tío Vale, a ver Esto parece... Hostia Se ha alertado, tío Los vagabundos murgientos no pueden acercarse al altar sagrado La diosa podría castigaros Por eso los templarios han de protegerlo Los templarios Son como guardianes, ¿no? Según parece, tío Que protegen del mal Vaya, vaya, vaya Bueno, vale A ver, no hay mucho más que hacer aquí Vamos a guardar, chicos Imagino que se podrá guardar aquí, ¿no? A ver, sí Antes hemos hablado con este O con esta Con el abuelo Sí, nos está haciendo guardar Vale, perfecto Bueno, pues Vamos a cortar aquí, ¿no, chicos? Vamos a cortar aquí En el siguiente capítulo Llegaramos a Villaboba Que ya sí será una ciudad Con sus habitantes Sus tiendas Y, en fin Sus rollos Y todo eso Vale Bueno, pues sin más Espero que el capítulo os haya gustado Próximamente Os traeré el siguiente Y me despido, chicos Un saludo para todos Gracias a los que me seguís como siempre Y hasta la próxima